¿Qué hay que mejorar de cara al choque ante Francia en tu comando a ti? Buenas noches a todos. Creo que todavía tenemos muchos aspectos del juego para mejorar. Fundamentalmente lo que es la obtención, tanto de la in-out y de scrum, y también la utilización de la pelota, que es uno de los puntos que tenemos que trabajar más. Y que cuanto más exigencia tenemos ante el rival, tenemos que seguir trabajándolo. Pero realmente estamos muy contentos por tener un equipo muy joven, con muy poca experiencia, que hoy ha superado a Francia, que por ahí no jugando tan bien y no teniendo tantas pelotas en definitiva, sino que más que nada defendiendo ha podido superar a un gran equipo y un equipo muy competitivo como Francia. Creo que hay que ser realista en ese sentido, de lo bien que los jóvenes nuevos, nuevos, acompañados por Felipe, el capitán, se están desarrollando y están adquiriendo esta experiencia. Lógicamente es mucho por trabajar, mucho por mejorar, pero creo que en definitiva el poder tener la posibilidad de adquirir este roce internacional y de jugar a nuestros equipos de primer nivel como lo es Francia, con los jugadores competitivos que trajo, hace que nuestros juegos, jugadores jóvenes, puedan crecer. Entonces en ese lado estamos muy conformes, manteniendo una humildad y mucho sacrificio para poder entrar a la semana que viene con mucho trabajo para poder hacer otro buen partido. Gracias. Tati, ¿el partido llevó a que los Pumas no estuvieran tanto en situación de ataque? ¿O fue el planteo así? No, no, me parece que un planteo sin ataque sería difícil de marcar puntos en ese sentido. Así que creo que el partido se dio así por no tener una buena obtención y después la utilización no fue la mejor. Y sí, por ahí, teniendo una muy buena defensa, fundamentalmente en el segundo tiempo, hemos tenido pelotas desrecuperadas que hemos aprovechado las oportunidades para marcar puntos. Fíjate que los dos tracks vienen de un aspecto defensivo, de un buen tackle nuestro, que es pelota recuperada y a partir de ahí vienen los puntos. Pero si hay algo que estamos tratando de trabajar y de mejorar es tener la capacidad de poder marcar puntos y por ahí hoy, por no haber tenido la pelota, se nos complicó un poco. Pero siempre el planteo va a ser tratar de marcar puntos, lógicamente.